Oye, güey, así el vato que no sabe qué está comprando dice me pasa mi gorra de que me engañan, güey, porfa. ¿Cómo que te engañan, güey? Sí, güey. ¿Me pasa mi gorra de la canción, güey? Ándale. ¿Cuál canción? Es la del Venado, güey. Creo que es la merch del grupo. El Venado, el Venado. One Hit Wonders en español. Cabrón. One Hit Wonders. El Venado. Labio Dulce. Uh, Skander, güey. Alex Ubago debe tener tres o cuatro One Hit Wonders sin pedos, güey. Bueno, es que ya no serían One Hit Wonders. No, ya no. Pero es que ¿quién conoce a Alex Ubago, güey? Alex Ubago. Era un vago. Era un vago. Era un vago y a Andy Clay, era así locosa. ¿Cuál es cuando vimos a un vago pegando? Cabrón. Jamás te había visto tan asqueado desde que nos tomamos con un negro. Desde que vimos a un niño pobre. Sí, güey. Cabrón. Desde que fuimos a Oaxaca, ¿no? Tengo muy claro el recuerdo de caminar por la puta calle esta de Telmex ahí de la... No sé si es la 50 y vergas. Así de claro lo hacía en la 59. En la 59. Ajá. Yo iba a decir 60, pero se hace con una 60. No, no, no. Y me acuerdo sentir el olor, güey. Fetido. O sea, fue como... Pero, güey. Y tú venías peticándome algo y ya estaba... Ya ni te estaba escuchando. Estaba... Y fue un... Ni de pedo. Volteé a ver ahí cómo estaba el vago, güey. Cabrón. Estaba en conclillitas, güey. Así como si tuviera frío con su periódico en el suelo, güey. Periódico en el suelo con conclillitas. En la puerta del T-Mex, mamón. A mí me vale verga todo. El mundo es mi baño. Y me pelan la verga, dice. En la puerta del T-Mex. Sí le valió mucha verga. Cabrón. En ese momento empezaste... No me digas, güey. No me digas, güey. No voy a voltear, güey. No me digas, no voy a voltear, güey. No me digas, no voy a voltear. Y tú... Vamos a grabarlo. Vamos a grabar una selfie con él, güey. Es que jamás había visto una persona cagando en vivo así, güey. ¿Habías visto cagar a alguien antes, güey? La realidad. Sí, pues igual era mi hermanito cuando estaba más chico, güey. Ah, bueno. Sí, sí. Alguien que no sea de tu familia. No, fíjate que no. Bueno, de esas veces que entras al baño del súper. Me ocupaba. Ah, sí. Es que ibas a abrir la puerta, güey. Siempre es un señor de zapatos y pantalón kaki, güey. Que tiene como este pelito de tres líneas que ya se ve su cocol, pero se ven las tres líneas así, güey. Siempre es un señor así. ¿Entonces estás seguro que el cabrón habla así como... Bueno, disculpe, acá está, güey. Pero cuando le abre la mano... ¡Ocupado! Sí, le cabe la voz. Así. Sí, no entres. Amigo, por favor. Que lo más raro es cuando te dicen... ¡Ocupado! Y era morra, güey. Pero no te equivocaste de baño. No me equivoqué. ¡Oh! ¡Ey, qué onda, míos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Happy Place. El podcast que graba pedo. Sí, yo soy Robo Palarcón. Yo soy Tim y Cervera. ¡Y yo! ¡Yo soy San Rodríguez! ¡Que paz descanse! ¡Y yo! ¡Hola, verga! ¡Everga, amigos! Tomen bacacho un jueves. Es una... ¡Qué locura, mano! Es una... ¡Ay, sí, no! Que aparte... Ustedes no lo saben, pero... Hemos tenido un arduo mes de trabajo en general. O sea, tú en la radio, yo en Cebra. Happy, divertido. Y la gente... ¿A poco trabajas en un tontológico? ¿A poco te haces con...? No. ¿Trabajo con Cebra? Eres furro. ¿Trabajo con Cebra? Eres furro. No, no. Y te llamas Cebra. Trabajo con Cebra. Tim y la Cebra. Sería el nombre que me pondrían en check. Sí. Entra a check y sería el nombre que me pondrían en check. Sería... ¿Qué rayas por la mañana? Con Tim y la Cebra Cervera. ¡Qué rayas! ¡Qué rayas! Sí, sí. Los saludos a todos los de check. Los quiero mucho. Sí, de 12 de mediodía a 1 de la tarde pueden escuchar que he hecho con Rompalarcon. Bueno, hey, es normal. Es de programa... A ver, es de programa local. Tienen que suceder esas cosas. Como cachetado culazo. Efectivamente, cachetado culazo. 12 Corazones triunfó por eso. Porque Check no podía triunfar con... ¿Qué cebra con Tim y la Cebra Cervera? ¡Guau, güey! Sí, no, man. Oye, pero estábamos hablando antes de eso, ¿no? Ah, ardo trabajo. Ardo trabajo. Estaba haciendo una semana de trabajo. Tuvimos la oportunidad de grabar en jueves. Me estoy perdiendo el clásico Chivas América en este momento. Espero que ganen las chivas. Y... Aquí va a estar el resultado. Aquí va a estar el resultado. Esperemos que sean así. Si ven la cara triste de Tim aquí... Exacto, exacto. No ganaron. Si ven la cara feliz de Tim y ganó las chivas. Sí, esto puede ser un... Pero es alguna de esas dos. Y ninguna es peso pluma, hijos de su puta madre. Ninguna es. Y dijimos, bueno, jueves. Vamos a grabar jueves. No hay pedo. Grabemos jueves. Pero, ¿qué te parece si tenemos junta? Una junta que no hemos tenido desde hace dos años que me hizo Happy Plays. Dijimos, ok, están subiendo las vistas. Gracias a todos ustedes que ven este bonito contenido. Vamos a tener junta. Que creo que a muchas personas le pasa, ¿no? Que dicen, uy, sí voy a planear mi semana. Y nosotros las veces que nos hemos sentado a planear, así somos, güey. Somos esta persona, güey. Que de un día a otro se convierte en la morra de los plumones. ¿Por qué? Porque te dan tantas ganas de planear tu vida, de hacer las cosas bien. Que de repente sacas un pizarrón. Sacas colores. Haces días, horas, pones roles. Horarios en los que se van a publicar. Plataformas en los que se van a publicar. Y al final de cuentas, ¿qué pongo, güey, ya subiste? La neta, no. Estoy muy ocupado, güey. Sí, sé que lo planeamos, pero... Pero sí, siempre no voy a poder. ¿No sé si es la peda de vacacho o siento más fuerte mi micrófono que el tuyo? Creo... No sé si bajarme o subirte. Eh... No, ahí está. Ah, claro. Sí, porque yo estoy lejitos y me escucho mucho más fuerte. Ahí está, ahí está. Tienes toda la razón. Ya tenía tinitis. Sí. Esto de... Y dijimos, bueno, vamos a juntarnos como morras de plumón a hacer las cosas bien. Y el señor Robert Gantt tuvo una grandiosa idea. Y me mandó un emoji de jazbula. Y me puso un vacacho. Dije, mira. Que normalmente no suelo ser ese amigo. No suelo ser amigo. No, la realidad es que no. La realidad es que no. Muy pocas veces. Por eso cuando... Cuando ese amigo que... Ojo, eh. Ojo esto. Ojo al dato. Cuando ese amigo... Cuando ese amigo que normalmente no toma, te manda mensaje y te dice, vamos a tomar hoy. Hazle caso. Aprovecha el momento. Porque es como ver un 29 de febrero. Casi nunca se ve, güey. Sí. Casi nunca se... O sea, es el momento adecuado para verlo, para observarlo y para analizarlo, güey. Es como ese último abrazo que se dio Spider-Man con el tío Ben. Dices, ojalá hubiese durado más o se repitiera más veces. O ese último abrazo que le dio Spider-Man a Gwen Stacy antes de que... Que lo más cabrón de ese golpe, de ese suceso, güey, es que no se le tronó la espalda. De último momento, su cabeza chocó contra el suelo, güey. Esa escena está muy fuerte para película de Marvel, güey. Porque es un vergazo. Así como los que te da tu mamá cuando iba en un hotel y decía, ¿cuántos años tiene el niño? Ah, tiene 10. No, mamá, tengo... Sí, sí, sí. Cállate a la verga. Cállate, que no me van a cobrar precio poco. Qué pendejo, sí. No vas a pagar el precio. Cómense así, pero no vas a pagar el precio completo de tu puta verga. Que vengo regresando a este maravilloso lugar paradisíaco, amigo. ¿Qué te hace curioso de esas cosas, amigo? Se va a hacer... Güey. ¿De dónde vienes regresando a ventana por ahí? Vengo de... No de la Riviera Medio exactamente, pero de un hotel en playa. Sí, ok. Todo incluido. De esto que es la vacación típica del yucateco promedio. Sí, del individuo peninsular promedio. Hay dinero. Vamos. Hay calor. ¿Qué te parece si de aquí a seis meses empezamos a pagar un viaje que podremos pagar en una semana? Para que al final nos hagamos a la ilusión de que se supone que lo vamos a pagar de poco en poco. Pero la última semana para liquidar... Que la gente ve tus historias y dice, wow, este calor. Está yendo chingón, güey. Está trabajando mucho y se nota. ¿Quién sabe cuántos se han de haber metido con el show que hicieron en vivo, güey? Porque ve dónde anda ese vato. Ropa ese día se fue a Guadalajara. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué está sucediendo con estos güeyes? Están yendo cabrones. Son unos magnates, güey. ¿300 vistas? No mames. Pero cuando vean bien la historia, te fuiste con el güey que debe dinero, ¿no? Sí. Y está el güey que... Lo siento, bro. No tengo dinero. Y el güey que no tiene dinero. ¿Qué así, güey? Comiéndose su hamburguesa, güey. Cabrón, en un camastro... En un camastro en Porfirios, güey. Porque el güey fue tan excéntrico que dijo, a mí me vale ver que no tengas camastros, me metes un camastro en Porfirios, güey. Efectivamente. ¿Me traes una hamburguesa? Lo que cueste. Una hamburguesa con un pollo Mc Crispy, güey. En Porfirios. Le vas a poner un pollo Mc Crispy y encima le vas a poner topping de nutriza, güey. Y a mí me vale ver cómo lo vas a hacer, pero es Porfirios, güey. El lugar en el que tus sueños se cumplen. ¿Nunca he ido a Porfirios? Una vez ya me ha ido a mi hermano para su cumpleaños, me voy a jactar de que yo le regalé esa comida. ¿Pagaste? Yo pagué, yo le dije, ¿qué quieres hacer, hermano? ¿Cuántos tickets promedieron Porfirios? 1.500. ¿Para dos personas? Dos personas. Un Milky, güey. Un Milky, bro. El hecho que yo le diga Milky Way a un 1.500, quiere decir, ¿por qué no he ido a Porfirios? Pues sí, mira, si la gente por acá le dice como, ¿qué vas a comer? Es una tortuga. ¿Qué tiene de malo que acá mis compas nos ofrezas le digan? Un Milky, bro. Un Milky, güey. ¿Cuánto te gastas de un Milky, güey? Aparte, ¿quién pega? Un Milky, güey. Un Milky, güey. No. Un Milky, güey. Oye, güey, ¿cuánto te costó tu casa? Un Milky, güey. Un mili. Un mili. Un mili. No, yo no trabajo por menos de dos milis. Claro, güey. ¿Cuánto ganas anualmente? Tres milis, güey. Tres milis. Tres milis Bobby Brown. Ah, ah. No escuché. No escuché. Anual dijiste. Anual. Pensé que mensual, güey. No, bro. No, ¿qué te pasa, güey? No, Anual, pues saquemos cuentas. Tres por doce son treinta y seis milis, güey. Tres milis, puta, bro. Ay, me vale, verga, güey. Me acuerdo cuando empecé mi vida laboral, cabrón. Yo eso ganaba, güey. Tres milis, güey. Que está muy cabrón, ¿no? Esta brecha salarial. Esta brecha de vida de... Ahorita pasamos a eso porque está hablando de lugar para decirlo. Sí, cuando fuiste, sí. Que me caga. Güey, tengo una gran queja. No voy a decir el nombre del hotel, pero tengo una gran queja. ¿Qué pasó? Hijos de perra, güey. ¿Cómo trataban a los gringos como si fueran, puta, Cristiano Ronaldo, güey? El emperador Cusco. Hijos de puta, güey. Sí. Sé que la indicación debe ser al huésped gringo. ¿Dólar propina? Por supuesto. ¿Dólar propina? La única vez que nos trataron bien, fueron dos momentos. No es que nos hayan tratado mal. Ok. Pero la única vez en las que vimos un trato igualitario, güey, fueron... Te lo voy a decir y tú me dices que tienen en común. Cuando el señor Eduardo decidió pagar con un ahorro que tenía de dólares. Y dijo, voy a dar la propina en dólares. Y dio propinas de a cinco dólares. No voy a decir cuántas dio, pero dio propinas de a cinco dólares. Tú ya sabrás. Sí, me imagino. Esa fue la primera vez que nos trataron bien. Ese fue el primer día. Al segundo día, cuando nos volvieron a tratar bien, fue porque el señor se perdió. Y de repente regresó que no le gustó el tequila. Que le estaban sirviendo y se compró un tequila en el hotel. Y le dieron un camastro por eso. No. Se le dieron un camastro. Y mismo se lo trajo. Ya lo dejó. Sí, sí, sí. Lo tomó y lo que no se lo trajo. No, el camastro. Ah, no, no, no. Le dieron un tequila con un sombrerito mexicano, güey. Así de puesto arriba. Que lo tengo ahí en la sala. Han de haber pensado que... Oh, fuck, this guy is from the United States. Cabrón. Y le dieron como un, literal, un camastro, mejor dicho. Que eran de esos que son como cama, güey, literal. Que es una cama como con sábanas que está ahí, fue enfrente de la alberca. Que mira, güey, no quiero ser esta persona. Pero en este tipo de lugares, en estos hoteles, todos incluidos. ¿Quién te dice que tú? Todos incluidos. ¿Eres todos incluidos? Sí, todos. Todos incluidos. Todos, venga, ustedes cáganle todos, güey. No hay pedo, ustedes cáganle. Todos incluidos. Adelante más, aún todos incluidos. O sea, ahí está. Ahorita con el siguiente comentario que voy a hacer, invalídenlo. Cuando yo diga, o sea, me diga, ¿cómo vas a acumularte de eso si dices todos incluidos? A ver. ¿Qué es uno de estos hoteles todo incluido, güey? ¿Quién es el que te ningunea? ¿Quién es el... Un güey que dice Carlos Chiapas. Que dice su nombre y abajo el lugar en el donde es, güey. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué me recomiendan? ¡No, güey! Te recomiendo un Scooby-Doo. ¡No! ¡Te recomiendo un Scooby-Doo, un Kamikaze! Te voy a hacer un Miami Vice que te va a cagar para adentro. Te voy a decir un Kamikaze. ¡Hijo, güey! Que ahorita que vayas al cuarto le haré con todo a la señorita. Este traje afrodisiaco. ¿Qué creen, güey? Que es respetuoso porque lanzan un comentario súper machista y lo acompañan de un señorita. ¡No, hombre! Que llegue y le metan la verga en el culo a la señorita. ¡No, Carlos! ¡No es así, Kamikaze! ¡No digas eso, Kamikaze! ¡No, viera! Si es que yo con uno de estas a mi vida, ¿de cuenta que la pongo como coboliflor? ¡Ah, de cuenta que el culo parece culo de pavorreado! ¡De la señorita! Se hizo contar, el otro día vino así toda manchada de algo aquí. Tú dirás que es la señorita, ¿no? Pero respetarlo al final, cada quien sus prácticas. Sí, güey. ¡Me tomé esta chingadera y ya de cuenta que mi morra traía vitíligo! ¡De la chispiaca le quedó! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Salud! 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 ¡Y checarlos ignorantes, hijo de la verga, güey! Que son los mismos güeyes que vas a una tienda como Zara, güey. Tienen muchos años que no voy a Zara. ¿Por qué? Está muy caro. No dura mucho la prenda. No me gusta. Estoy en contra del fast fashion. No me gusta. ¿En Texas dices? ¿Cómo no estás en fast fashion, cabrón? ¡Estás gordo, puto! ¡Sea de la verga! ¡Sea de la verga! Estás en contra del fast fashion, pero no de magnolas, güey. ¡Sea de la verga! ¿Pero qué tal las fast food? No te gusta el fast fashion, pero... ¡Eso sí te cae bien, verdad! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Eso sí te gusta! No, güey. Que luego de hacer lo mismo atienda en la que vas... Y te ningunan, güey. Te ven feo porque traes tus sketchers, güey. De trabajar. Y dices, no mames, güey. Trabajé en Zara. Claro, sí trabajé en Zara, güey. Oye, Happy Place número 3. Me lo contaste. Y yo, no mames, güey, de verdad, güey. No mames. Echieron un comentario muy puntual en la cotorrisa de alguna anécdota que contó Ricardo. Y yo creo que ya la conté antes. Y dijeron, ay, pinches marihuanos. Nunca se acuerdan. Y dijo ese güey, no, es que ya grabamos tantos episodios que... A ver, no tenemos... No sé cuándo los episodios lleve la cotorrisa, pero aquí... Si no estoy mal, señor Roberto Balcón, ese es el episodio número 100. Probablemente. Si no estoy mal. ¿Lo estamos festejando? Sí. Mira, y fue coincidencia. Lo estamos festejando, bro. Ah, sí, dice la otra. Ah, sí. Episodio número 100. Ah, sí. Así lo dijo. ¿Quién habla así, güey? ¿Qué personaje delgüe? O sea, porque yo me imaginé una burra con sombrero. Como la India María, ¿no, güey? ¿No fue Mary Poppins donde salió una burra con sombrero? Hay una película donde salió una burra con sombrero. No sé, güey. Las aventuras de Oaxaca. No sé, güey. Ella es María. Y es mi prima. Oye, pero esa es una burra con sombrero. Por eso. Es mi prima. Que son los chistes de películas de antes, güey. Sí, 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 sí. Ah, güey. Los chistes de películas de antes. Ay, no le cociné a mi esposo, dice. No sé cuándo había pena hacer un comentario de... No sé por qué las viejitas todavía vienen y dicen... Ay, las relaciones de ahorita antes... Las relaciones de ahorita casi no duran. Señora, las relaciones... Y se queja y están en las relaciones de antes. Antes la pegaban una vergiza cada rato, güey. No, entonces se casaban a los 12 años, güey. Ah, sí, no, güey. Decía, ¿cómo no van a durar las de antes? Biche, apego emocional, daddy issues, trastorno de identidad, no saber dónde estoy, a la verga, güey. A la verga, a la verga, a la estocolmo. Sí, a la verga, 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 a la verga. Uy, 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 uy. De ver si se adhiere. Ay, amigo, guau. Pero sí trata feo, güey. Sí, 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 se ve mucho, güey. Eso sí me cagó, la verdad. Aparte, es triste, güey, porque luego si bien estoy... Me entristece, güey. Sí, me entristece, güey. Porque sí, no me ha pasado, pero supongo que debe de pasar a la gente y se pone triste. Seamos reales, no te ha pasado, güey. No, o sea, si algo me gusta... Mira, tú... Yo estoy en contra de las personas que dicen, pues, claro, porque te lo dio papi. ¿Me lo dio? Perdón, güey. Cuando me lo han dicho, porque sí me lo han dicho, como, ah, sí, güey, pero te lo compro de papá. Sí. Que no tengas papando, es mi culpa, güey. Bueno, te papando me la alcanza, no es mi perro. No, y este es un mensaje de motivación blanca. Odio a la verga. No, 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 motivación blanca. ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Dale un consejo a toda esta gente que no avanza. Dale un consejo a toda esta gente que no avanza a la verga. Yo les voy a dar un consejo. Las personas se quejan porque ya no hay dinero. Se quejan porque no hay billetes. Los billetes es papel con dibujos, cabrón. Es papel con dibujos, ¿te acuerdas? Sí. Es papel con dibujos. Ahora, a ver, papel hay un chingo, cabrón. ¿Quieres que tenga dibujos? Imprímelo, güey. Eso quiere decir papel con dibujos. Igual a más dinero, güey. Fácil, cabrón, se acaba rápidamente. Cualquier problema que tengas, güey. Claro. No lo había pensado así. Sí. No lo había pensado así. Yo aquí pendejo endeudándome, güey. Sí, cabrón. ¿Cuánto le debes a la tarjeta? Cuatro mil. ¿Cómo cuatro mil? ¿Cuatro mil le debes a la tarjeta? Cabrón, fácil, güey. Fácil, güey. ¿Cómo los hago, güey? Cabrón, mira, espera. Algo que está de modo ahorita, puta, las casas inteligentes, güey. Las casas inteligentes, cabrón. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a comprar focos inteligentes. Vas a comprar Lexas, cabrón. Vas a comprar switches inteligentes. Todo esto para que tú consigas dinero. Si no tienes dinero, compras todo esto, cabrón. Creas una marca, le vas a poner, like, Smart Timmy o algo así. Smart Boy. Smart Boy. Pagas un logo. Pagas un diseñador. Le pones un empaque bonito y lo vendes, cabrón. Una vez que se te vende, tú ya vas a ser millonario, güey. Tú ya vas a ser millonario. Está bien, güey. Suena bien. Sí, 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 sí. Güey, que Carlos Muñoz aventó consejos así, ¿lo viste? ¿En el libro este que sacó? ¿No lo viste que sacó? Sí, cuando puso... No, de 30 negocios para hacer no sé qué. Sí, vamos a hablar. Güey, había uno que era... Pende. Ha buscado su teléfono, el imbécil, esa segunda cámara. No sé cómo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oye. ¿Cómo lo buscas? ¿Cómo lo busco? Yahoo Respuestas, voy a tener suerte. ¿Qué tal? ¿Qué le ves? Ya, bueno, bueno. Ideas de negocios, libro de Carlos Muñoz. Había una que decía, renta de sneakers. Ah, sí, güey. Esa estaba pasada. Su verga. Decía, el hype en Latinoamérica está muy de moda. Cómprate cinco pares muy hype y pon un establecimiento y réntalos por día, por semana o por mes. Chingas a tu madre, Carlos Muñoz. Te pases de lanza, güey. Venga, te los voy a buscar. Se pasó de verga, güey. Ideas de negocios. Carlos Muñoz, güey. Aquí están algunos, güey. Ah, este es el que dices. Porque aparte te pone, idea. Alquilar zapatos deportivos. Mercado. B2C. Addressable market. Es B2C porque el mercado A no los tiene que rentar. Sí, thank you. Claro, ya los compró. Dice, porque la economía compartida puede salvar al planeta, puso el güey. Otro. Crea la primera academia TikTok. Escuela de contenido viral. Porque no hay nada que no pueda aprender. Se te regala hasta el eslogan a ese cabrón, güey. Yo no sé, cabrón. 150 te cuesta tu libro. ¡Pum! Retorno a inversión. Fast as fuck. La gente, yo sigo pensando que la gente sí es pobre porque quiere. Es que, ¿cómo no? Con cosas así, con herramientas. Güey, ojalá yo hubiese tenido a su edad esas herramientas, güey. Mira, güey, no hay nada mejor que una línea marcada. Y Carlos Muñoz no tiene una línea marcada. Tiene un camino hecho. Totalmente. Pavimentado, construido, pintado, marcado, trazado y realizado para que cualquier persona pueda llegar y emprender. Cualquiera. ¿Te acuerdas cuando ese pendejo sentó un mesero, güey, del evento? Que la viva ahí. ¡Qué hijo de perra, güey! A ver, a ver, ven acá, papito. ¡Qué hijo de perra! Deja, a ver, papito, deja ahí tu bandeja. Sienta acá, medio cree. Sienta acá, medio cree. Sienta acá, sienta acá. Pero preguntó, creo. ¿Quién es tu jefe? ¿Sí te da permiso que te sientas a tomar el pico? ¡Hijo de perra! No, es verdad. Pobre vato seguro ni cobró. Ya le chingaron el evento ese día, güey. No, gracias, producción. Thank you very much. Es para que saliera el... Él es Peter, mam. ¡Déjalo trabajar, cara de verga! ¡No, Peter, mam! ¡Déjalo trabajar! O sea, es que neta, fuera mal... Eso es no tener conciencia, no es tener pinche sensibilidad. O sea, el vato... No tener madre, cabrón. Al vato le llovió como... O sea, le llovieron lluvia. ¿Viste la película de lluvia hamburguesas, güey? Sí. Él tuvo lluvia de vergasos. Él tuvo la virgui. La virgui. La virgui similifur. Sí. Camerón, y se desapareció en tiempo. Voy a desaparecer, ya apareció. Fue cuando le pidió a Rosarín que baje los videos. Y fue cuando ya apareció Sinzako. Que ya se viste... Relax, güey. Que Sinzako y su traje, güey, parece... Tiene cuerpo de shaggy. Tiene cuerpo de... Y mira, me vale verga, güey. Yo te lo estoy diciendo yo, güey. O sea, se ve como todo shaggy, güey. El pinche perro ese, güey. Y sale a hablarte, güey. O sea, ¿quiere salir a reformarse? No, güey. La neta. Pinche bata insensible, güey. Sale a reformarse con un libro como eso, güey. Academia TikTok. Idea. B2C. C2C. B2B. Hermano, hay gente. Hay gente, güey. Hay gente que toda su vida sueña con escribir un libro, güey. Lo trabaja durante años, cabrón. Décadas. O sea, hay gente que neta escribe un libro en su vida, güey. Y lo trabaja 10 años previo a decir, verga, esto ya puede salir. Esto a la gente le puede gustar. Sí. Y este hijo de su puta madre, güey, se va tres semanas. Se sienta con los niños de kindergarten y le dice, ¿qué les gusta? A mí me gusta comer. ¿Qué hago su tenis? ¿Qué hago su tenis? Te lo rento. Te lo rento. Te lo rento. Aquí, mira, negocios en fa. O sea, es el güey, es el güey que lo pintan de experto. Porque en realidad lo pintan de experto. Que te saca, que te dice, a ver, dame, dame una problemática. Te saco la solución así, mira. En chinga. Qué rico fue cuando Arturo Elías Ayú le dejó como pendejazo en un live. Porque él está diciendo como de, güey, tu reloj es caro, si hay que vestirse bien. Y dice, pues, tengo este reloj porque me lo regalaron, le dijo Arturo Elías Ayú. La verdad es que cualquier reloj de cualquier marca hacen lo mismo. Marcan la hora. No necesitas nada de eso para andar pretendiendo. Sí. ¿Viste cómo celebró su cumpleaños? No. Compró un putero de canasta. Ah, Arturo Elías Ayú. Y le mandó a la gente la ubicación como, voy a celebrar mi cumpleaños, que siquiera pasó un putero. La gente fue a comer tacos de canasta con eso. Mira, seguro también tiene esos trapos sucios, pero al menos, ante la gente y en redes sociales, hace cosas más vergas. ¿Por qué no tiene trapos sucios? Va a ser millonario, güey. Ah, mames. Seguramente esos pendejos. Esos pendejos, ¿no? No, es cierto, esos pendejos, ¿no? Seguramente esos... Pendejo uno. Sí, uno. Pendejo ese que no pregunta. Eso decía mi papá. Seguramente. Una vez cuando se burlaron de mí en clase, desapliqué. Perdón. Perdón. Pero ignorante y pendejo el que no pregunta, ¿verdad, profe? Ah, pero cuando la morra castrosa preguntaba lo mismo. Ah, le pintas huevos. Sí, porque no es lo mismo que tú una vez lo preguntes a que esa morra todo lo sepa. Sí, porque ella no pregunta, ella todo lo sabe. Así era. Así era. Cabrón. No sé por qué la puta gente insiste en vender cosas, güey. Cosas, cabrón, que a nadie, verga, le van a servir. Y aparte, gente, las vendes al precio. ¿Cómo qué? Al precio. No, 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 no. ¿Cómo qué? No, 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 como... Al precio que están en catálogo, güey. Güey. No seas mierda, te la regalaron, güey. Cuando a ti te la regalaron, güey. Te la regalaron, mierda. Te la regalaron, güey. Todavía yo mandé mi mensaje, incrédulo. ¿Cómo te preguntaste, güey? Vayan a vernos en vivo. Happy Place en vivo. Acaba de pasar. Justo hoy que se está subiendo este episodio, estamos en show. Ustedes lo vieron muteado. En vivo no muteamos ni verga. En vivo nos vamos contra todo tipo de grupo no vulnerable. Grupo máximo, grupo mínimo. Si tú te vas al episodio en vivo, el primer episodio en vivo que está aquí en el canal, hay una parte cortada al principio. ¿No sabes qué es? Si hubieras estado ahí, hubieras sabido qué era y por qué la cortamos. Exactamente. Es más, estuvo tan cabrón que ni lo muteamos, lo cortamos a la verga. Sí, güey. Así que no te lo pierdas. Siguientes fechas, junio. Junio, junio. Estén pendientes, no tenemos todavía calendario. Junio, nos estamos viendo dos semanitas de junio. Sí, 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 sí. Sí, amigo. La gente no se por qué hace ese tipo de cosas. ¿Te cagó? ¿Sabes por qué? Por los precios, güey. ¿Qué te imaginabas? Por los precios, güey. 200, güey. ¿Cuánto hubieras pagado? 300, güey. 350, güey. Me decían 400 y yo le digo, ay, te pones de verga, pero va, güey. Es como el pendejo y esto va para divertido. No se pierdan los episodios divertidos. Buenísimo. Si tú te gusta Happy, date un chapuzón en divertido, güey. Hay notas chitochonas. Platicamos este sujeto y yo de manera muy chistosa, güey. Y te informas y aprendes. Sí, eso nos han dicho. Sí, así es. El presidente me divertió. Nos mandó un mensaje y nos dijo. Gracias. Sí. No dijimos qué presidente era. Sí, no. Cualquier pudo haber sido. ¡Goso, guoso! Efectivamente. Nayib Bukele pudo haber sido. Nayib Bukeke. Sí. Gracias por las pupusas. Esto. Amigo, vámonos a un pequeño conversar. Sí, vámonos. Y continuamos con esto. Bienvenidos a esta segunda parte, amigos. Ya cada vez más sobrios. Cada vez más divertidos. ¿Cómo veo el podcast divertido, amigo? ¿Tú has visto el podcast divertido, amigo? Todos los miércoles a las 8 o 9 de la noche, dependiendo de... ¿De qué hora lo saca TV? Dependiendo de la zona horaria. Igual y vives en Cancún y salió a las 10. No sé. Igual y vives en Cancún y no sales de tu casa. No. Porque no hay nada que hacer en Cancún. ¿Estás seguro? ¿De cuál y no sales? Bueno, yo, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? De lo único que estoy seguro es que yo solo sé que ya tú sabes, dijo Pitbull. Efectivamente. Cuando sacaban estos... Viste, güey. Sacaban estos pinches memes, estos pendejos de... Yo solo sé que ya tú sabes. Pitbull con Pitágoras. Viste la verga. Ni siquiera Pitágoras. Era... ¿Quién era, güey? ¿Quién era? Era Aristóteles. Aristóteles. Rápilame la verga, güey. La cueva, güey. De los iluminados. La cueva. ¿De qué hablaba la cueva, amigo? La cueva era... Nosotros estamos aquí adentro y no sabemos qué pedo porque estamos encerrados. ¿Quién era ese segundo? Era... Era Arist... ¿Quién era ese segundo? No, 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 no. No era Aristóteles. Era Platón. Platón. Penan la verga, güey. Penan la verga. Creen que uno no sabe. Esa es la cueva de Platón. Sí, güey. Bueno, eran del mismo crew, güey. Es como si preguntas. Hay que poner un bar de ficheras, güey. Se llama así. La cueva de Platón. La cueva de Platón. Es un gran plan, güey. Es un gran plan de negocio, güey. Es un gran episodio 100. O sea, porque sí vamos a mutear dos, tres cositas de nombres, pero todo esto no lo vamos a mutear. Es un gran. Es chido, güey. Eso está bien, güey. Está bien. Yo, por ejemplo, me acuerdo... ¿Qué ha habido algo que hayas hecho 100 veces? Comer. Cagar. También, sí, claro. También. Yo te estoy diciendo. Ah, ya. No, no fue... No fue un no. Cagar. Ah, claro. Claro. No me retaste. No te reté. No me reté. Estoy complementando. Manejar. Rascarme. Coger. Coger, sí es cierto. Claro, güey. ¿Qué más? Coger con uno mismo. ¿Cuánto ha sido lo máximo que te lo has jalado en un día? Es un tiento bien raro. Es un podcast. Así nada más, así como lo ven, sí son pláticas de hombre. Así, neta, neta. O sea, sé que aquí se ve mamador. Te juro que tu novio platican con sus compas así. Están sentados. Mira, te voy a poner el escenario perfecto. Escucha esto. Tu novio te dice, oye amor, hoy a la una, es la final de la Champions, voy a ir con Joaquín, compro chelas, van a hacer carnes, solo vatos. Está bien, ¿está bien? Tú dirás, tú señorita que estás viendo esto. Ay, sí, solo vatos, pinches perros, no es cierto. Bueno, pues solo van vatos. Y de repente estás en casa de Joaquín, si no carnes, tomarte una chela. Estás a punto de, están platicando de, güey, está de la verga la jornada laboral. Estoy súper estresado en la champ, güey, creo que voy a poner un negocio de sneakers. No sé, güey, cosas así. Pero no hay que hacer un podcast. Y de repente Joaquín, Joaquín que está súper disociado de la plática. Y volteando, de repente dice, oye, güey, Rob, ¿cuál es el máximo de puñetas que te has hecho en un día? Y pones a pensar a todos tus compas, güey. Y todos dicen, a la verga, qué buena pregunta. Y sale así como, yo me acuerdo que Silverio, güey, sí se le ha jalado como a nueve, güey. Tú quiero al hospital esa vez. O empiezas a decir, güey, ¿pero seguidas o durante todo el día? Salen las polémicas, ¿no? Como, a ver, ¿qué es un día? De que me dormí y me desperté o de cero, cero, cero a cero, cero, cero. Te vienes en todas las ocasiones, o sea, como parámetros. ¿Cuál es la dinámica? Como si fuera convocatoria del gobierno. ¿Para qué aplico y qué no aplico? Y es que las morras, no, o sea, amigas que ven esto, porque yo sé que hay mucho público mujer que ve esto. Porque nosotros somos irresistibles, somos unos personajes exquisitos, güey. O sea, neta, si nosotros fuéramos solteros, puta madre, amárrenme el pito. Amárrenos el pito porque, wow, who let the dogs out? ¡Woof, woof, woof! ¡No, fuck, abrón! Luego me hizo click que esta mierda es en serio, güey. Luego me acuerdo que esto lo ven mis clientes, güey. ¿Sabes, güey? Luego alguien, luego alguien en la semana, güey, un día alguien en la semana va a decir, güey, vení en tu último episodio y no voy a saber si vio el... Hola, amigos, ¿sabes de Happy Plays? O vio el... Güey, ¿cuántas veces te la jalaste en la semana? ¿Sabes? Eso, amigos, se los comparto. Eso es lo que pasa en el día a día de dos personas que continúan haciendo un proyecto que lleva casi tres años y que tienen que seguir manteniendo su vida normal. Se van a topar con gente normal que de repente va a lanzar un... Güey, vi que hablaron de culos. Y dices, perra, güey, estamos sentados en tu oficina aquí en Campestre, güey. Cabrón. No quiero estar hablando de esto. Cabrón. Te voy a decir que me hagas caso y te tomen las cosas en serio, güey. Incluso cuando nos toca cerrar algo para Happy. Sí. Sabemos, güey, que lo que estamos cerrando es la oportunidad de ir a hablar de pito, de caca, de esas mierdas en un lugar que nos va a pagar por eso. Gracias a todos los que han confiado en Happy Plays. La verdad, la verdad, la verdad. La verdad, somos una gran apuesta, güey. Lo que sé a Happy Plays. Gracias a Reca, que confió de primero en Happy Plays. Gracias a Golden Suites Motel. Golden Suites. El Lagarto de Oro, El Lucero de Alba. Comedils en su momento, que yo lo voy a decir, produjo el Happy Plays, el primero Happy Plays de Show. ¿Qué? Comedils. Ah, Comedils, sí, claro. Boxtuberos, güey. Boxtuberos, a señor Irvin Álvarez, a Fernando, a todos los invitados de todas las nuevas temporadas. Sería un pedote decirlos a todos, pero ustedes ya saben quiénes son. A los invitados nacionales también. A los que han confiado, güey. La neta es que... A Fresco. Fresco. Mira, mira, aquí andamos. Es la única camisa que tienes. Está verguísima, güey. Está verguísima. Yo la veo y digo, señor Tigre. Guau, güey, la neta es que... La otra vez fui a Valladolid. No, a Isamal. Antes de que se me dijiste un... Dije, visit... ¿Qué era? Ah, visit the cash. Visit the cash. También, también... Este, buen compa, güey. ¿Cómo no? Que nos llevó para allá. Que nos ha entendido su nombre. El buen compa que nos llevó a te cash. Amigos, amigos, amigos. ¿Qué? Ya no podemos poner nada de esto. No voy a poner nada de esto. No voy a poner esto. No. Neta. Ningún podcast nacido aquí. De chavos. Chavos. De chavos. Ha hecho lo que Happy Place ha hecho. Y esto ha sido gracias a ustedes, hijos de su puta verga. Y a nosotros. ¿Y por eso? Y el dinero que hemos puesto. Y ya empiezas a poner... ¿No que te tocó? Ver a alguien de tu familia, a tus tíos, güey. No sé, cabrón, a tu papá, o lo que sea. Poniendo estas rimas o estas canciones donde... Y recuerdo que mi padre llegaba a la casa. Y llegaba cansado. Llegaba con mi madre. Y mi madre lo recibía. Con quejas de nosotros. Y solo tenía que cambiar su cara. Y en lugar de jugar con nosotros, llegaba y nos regañaba. Porque era su labor de padre. Nunca llegaba, ¿no? No, no, no. La realidad. Ya, ya, no sé si es algo de mi familia, güey. O de la base, güey. Qué chicas, no sé. Claro, claro. O sea, güey. Claro. Pero si eran unos audios acá bien sats, güey. Sats. Sí, güey. Tristes. No aguados. Sí, sí. No pasados. No pasados. Güey, que así de repente... Mis tíos ya así, güey. Cierto, papá. Es cierto, papito. Fuck, güey. Te quiero mucho. ¿Qué duele, no, güey? ¿Qué dices, güey? La vuelve a cabrón, güey. La vuelve a cabrón, güey, pero... Porque te dicen... Tu abuelo ahorita es buena, ¿ahora? No, no se la vea. Está grabadísimo, güey. ¿Unta a mi papá? ¿Unta a mi papá? ¿Unta a mi papá? Güey, a mi papá, ¿qué es, papi? ¿Qué te dicen? ¿Qué es ese episodio? Güey, estoy sudando. Te dicen, tu abuelo ahorita es muy pedo. Y te dicen, tu abuelo ahorita es buena onda. Pero con su época es el cabrón. En su época es el cabrón. No estás para saber, pero él ha cambiado. Ojalá así nos hubiera tratado a nosotros. Tío, tranquilo, tío. No te van pasando, tranquilo, tío. Oye, solo te pedí la hora, güey. Ya acabas de partir la madre a Juanito. ¿Qué estás diciendo? Le metiste una vergui. Se está sangrando ahí. Quiero mandarle un saludo a mi tía, que la quiero muchísimo, güey. Y una vez me acuerdo que ya toda mi familia está hasta su herida de pedo, güey. ¿Hasta tú? Hasta, yo estaba todavía más chico. Ya. Todavía estaba chico. Entonces estaba con mis primitos, estaba con mi hermano, estaba con mi... Y estábamos, ¿no? Como que estábamos hablando de qué poner, qué música poner. Estábamos hablando de reggaetón, nada más chico. Estábamos muy chico, güey. Y cerca de mi tía, nada de reggaetón, ni qué su madre. Ya, a dormir. ¿Qué están haciendo? Ya. Nada. Adiós. Sí, güey. Verguísima, güey. Güey, al chile, si algo valoro mucho de mi familia es que las pedas familiares sean muy buenas, güey. O sea, porque mi familia siempre es de contrato grupo, güey. Un verbo de alcohol. Y es familia, güey. Familia, familia, familia. Nada de... El tío nada de una familia, güey. Y si nos estamos... Y no pelean, no gritan. No, 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 güey. Bailan. Lo pasan chido, güey. ¿Consideras que es muy de Tabasco, güey? O sea, hacerlo así. No, porque allá sí se pelean normalmente con estos pedos, güey. Sí, sí, sí. Sí, porque aquí lo habitual, digo, por ejemplo, me acuerdo que la familia vi que era como las fiestas así de ese tipo. Contrataban a un señor que contrata en todos los años que toca el org. ¡Qué ciego! ¿Neta, neta, neta? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo el abuelo? Así lo hace, güey. Así lo hace, señor. ¿Qué ciego, güey? Que no sabe si está muy emocionado por estar tocando. ¿Qué le pasa, güey? Había un... Había un... Había un... Tenían un tío... Ajá. ...que en paz descanse, que lo celebraban mucho y le gustaba mucho bailar. ¿Cómo se llamaba el tío? Pepe. ¿Qué le gustaba a Pepe? Pepe le gustaba celebrar, güey. ¿Qué le... Este episodio está muy corto, güey. ¿Cómo no voy a... Pero bueno, güey, voy a decir... Hijos de perra. No, no, no. Happies, pero... Happies. Happies, Happies. Perdón, me equivoqué en el proyecto. ¿Te imaginas si te haces un proyecto? ¡Pero es de niños! ¡Pero es de niños, güey! ¡Es un club de lectura! ¡Es un club de lectura! Que se llama Los hijos de la perra. Los hijos de la perra. Los hijos de la perra. ¿Es una perrita, güey? Gracias por consumir Happy Place. Gracias por estar aquí en el episodio 100 y por confiar en este puto proyecto que nos ha costado un puto huevo a los dos y que con altas y con bajas y con la verga me atrevo a decir y a no mutearlo es el proyecto más verga de todo el puto estado. Invitados locales, invitados nacionales, nacionales, el primer show en vivo. Inclusión también. Inclusión, inclusión. Eclosión también. Eclosión también. Sí. Vean el primer episodio, el de ahorita, putados eclosionados. Sí, a huevo. El primer show en vivo de un podcast. Nacido en Yucatán. Efectivamente. Pena en la verga. Shows en vivos todavía. Y tú, que me tirabas hate o nos tirabas hate al inicio del proyecto, ya fuiste aún en vivo. Aquí seguimos. Y va a seguir, hijo de tu puta madre, con 300 vistas o 10 va a seguir. Aquí seguimos. Y no se vale. Y no se vale. O sí se vale, no lo sé. A ver. ¿Qué? Cuando estemos allá. Allá. On the other side. On the other side. On the other side. Y mis huevos todo el tiempo están juntos y nos saludan. ¿Qué decías cuando empezó el episodio? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué van a ser esos huevos? ¿Cómo van a ser esos pendejos? ¿Qué se creen? Pues, ¿qué nos creemos, hijo de tu puta madre? 100 putos episodios. Que no se te olvide. Ey, ey, empezamos. Ponle play. Estás llegando directito a Happy Plays. Con el RIP. El RIP. Con el RIP. Con que rompes mi obra ese timid. Mira, a ti que me viste en un bar de ficheras al que fui a trabajar. Y me dijiste. Cierto. Me gusta mucho el podcast. Pero ¿por qué dijiste que timid es de barrio si no estás de barrio? A ti también. Gracias, güey. Porque también ves el proyecto. A ti que ya estabas hasta la verga con una morra que contrataste ahí. Que la morra no te estaba haciendo caso. Y dijiste, güey, al chido, yo soy fan de Happy Plays. Te mando un abrazo, güey. Muchísimas gracias, güey. Gracias. A ti que cuando estábamos planeando el primer show. Llegaste en Rappi a llevarle comida a Rob Alarcón. Y cuando te le dijiste. ¿Rob? ¿El mismo? Y le dijiste. ¡Onta Timmy! Y cagadamente ese día sí estaba. A ti que te quedaste después de Happy Plays el show. Y nos pediste una foto, güey. Y estabas doble de tamaño de nosotros, güey. Pero mitad de la edad. Pero estás pinche gigantote, güey. Les esperaste el fin. A ti gracias, perro. Estabas temblando, güey. A ti gracias, güey. Cuando estemos con otro de los más vergas, nos mandas un mensaje y nos mandas esa foto, güey. Y te vas con nosotros a la verga. Probablemente te dejemos en visto. Sí. O no. A ti que nos pediste un video de felicitación. A ti también. A todos ustedes. A ustedes, señor molestia. ¿Cómo se llama? Señor maldad. Molestia y julgrosa. Rob. Señor maldad, gracias. No, a todos ustedes. Muchas gracias. Porque sí se siente chingón. Todas sus muestras de afecto y todas sus muestras de cariño. No, no, fuera mamadera. Señor maldad, qué chingón saber que alguien tan popular que podría estar viendo los miles de episodios de Roberto Martínez o cualquier otra persona. Sigue viendo semana, tres semanas de Happy Plays. Neta. Entonces es completamente alentador que lo veas. Te queremos mucho. Señor robo, welcome. Amigo. Por otros 100 episodios más, güey. Así es. Y que esta madre siga creciendo. Fuera mamada, fuera máscaras, fuera personajes. Nos queremos un chingo, güey. Al Chile, valoramos mucho cada uno de sus comentarios, cada una de sus vistas. Y seguiremos luchando para que Happy Plays siga siendo el podcast que te hace sentir como en casa. ¿Dónde podemos verte, amigo? Amigo, me puedes encontrar en mis redes sociales como arrobatimyservera para que veas todo lo que estoy haciendo. Probablemente en este momento ya no estoy haciendo lo mismo que hice hace una pasada, pero sí lo que voy a hacer es la siguiente. Eso, chingada madre. También me puedes encontrar en todos lados como arrobarropalarcón. Ahí andamos al puro tiro. Y estaría muy cagado que se suba y este es el 99. Entonces, cuídense mucho de los TQM. Nos vemos en el Lagarto de Oro. Siguientes dos semanas. Sí, por allá de junio. Por allá de junio nos estamos viendo en dos semanitas más. Cuídense mucho de los TQM. Y nada. Chao, chao. Bye. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video